Muy buenas tardes niños otra vez más, a otro video en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad para el signo de Capricornio y el signo de Acuario para el mes de Enero del 2019 Vamos a ver como va a estar su energía en este mes, que tipo de relaciones pueden llegar a tener y como van a ser estas, ok? Entonces Capricornio y Acuario Bueno, aquí más que nada les están diciendo que tienen tantas opciones que no saben que hacer Aquí el loco les está diciendo que están como en una encrucijada porque no saben que decisión tomar Lo que les aconsejo aquí, tienen demasiada gente a su alrededor, ya sea inversionistas, ya sea gente con quien quieren salir, amigos, familiares, etc, etc, ok? Entonces no saben a quien darle prioridad Lo que les aconsejo aquí, y siempre lo digo, creo que en muchas lecturas cuando sale esta carta del 7 de copas, viene abundancia, pero también pueden venir cosas malas o cosas negativas ¿Por qué? Porque aquí tenemos como que copas de diferentes cuestiones Veo que estas copas pueden representar corazones, pueden representar personas o pueden representar situaciones, ok? Entonces lo que siempre les aconsejo es que se enfoquen en las personas que les puedan ofrecer algo positivo Aquí podemos tener personas que les ofrezcan estabilidad, les ofrezcan bendiciones, les abran los caminos, traigan mucho dinero si ustedes Los apoyen mucho en cualquier situación, pueden ser buenos amigos, pueden ser buenos amantes Pero también hay otras personas que lo que están buscando es como enredarlos, engañarlos, aquí tenemos la serpiente, ok? Y aquí tenemos una especie como de bichito, quizás una araña, no? O sea, una cuestión que tienen veneno contra ustedes Hagan chismes, habladurías contra ustedes, no? Entonces, tienen que cuidarse mucho de las personas que tienen a su alrededor Nada más acepten las personas que sepan que les pueden aportar algo positivo Si hay una cuestión, una actitud o quizás su intuición les dice que esa persona no es confiable Simplemente salgan de ahí ¿Por qué? Porque esta persona o estas situaciones los están frenando ¿Qué les están diciendo? El loco sobre todo representa inicio de nuevos caminos Representa la confianza, representa la aventura, representa el comenzar de nuevo con valentía Sin preocuparse si te van a hacer daño o te va a ir bien o te va a ir mal No, simplemente se arriesga Pero como aquí hay demasiadas personas Simplemente hay que poner un filtro para que se queden nada más las personas buenas, ok? Aquí quizás también tengas que trabajar un poquito con tu niño interior O con la cuestión de haber perdido la alegría Enfócate en las personas que te den momentos agradables Que te den momentos positivos como ya te dije, ok? Que te aporten cosas buenas, cosas positivas en cualquier ámbito Ya sea en pareja romántica, en parejas de amigos, en familiares E incluso en personas que hagan negocios o que trabajen juntos, ok? Solamente aquellas personas que veas que puedes quizás sacarle un provecho positivo Porque también puede ser sacarle un provecho negativo Es decir, que te lastimen y que ese daño que te están haciendo Te enseñe a amarte a ti mismo Y te enseñe a ser una persona que sea un maestro para ti a través del dolor, ok? No te enfoques en eso, no te enfoques en cuestiones negativas Simplemente personas que te puedan traer buenos momentos Aventura, que pueda traerte alegría, momentos bonitos, ok? Entonces hasta aquí el video, espero que te haya gustado Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete Y déjame un comentario aquí abajo Nos vemos en el próximo video Muchas bendiciones y hasta luego